La Dirección Regional de Salud de Loreto, en coordinación con las autoridades de la provincia de Alto Amazonas, vienen realizando diversas actividades para prevenir la presencia del brote de dengue en la ciudad de Yurimaguas. Hasta el momento, se tiene nueve casos de dengue confirmado por el área de epidemiología de la red de salud Alto Amazonas. Casos compatibles a dengue 69 y en esta semana 67 de ellos con señales de alarma y algunos también sin señales de alarma y otros con señales de alarma. El día de ayer se nos han confirmado nueve casos nuevos. A diario este reporte está llegando de INS y de Iquitos, de los laboratorios respectivos, y obviamente esos pacientes siguen monitorizados por el personal de salud. Licenciada, ¿estos casos son de la ciudad de Yurimaguas o tal vez de la periferia? No, todos los casos son ciudad de Yurimaguas. Asimismo, el responsable de la red de salud, Cintia Muñoz, mencionó que se viene interviniendo con la fumigación y el recojo de objetos inservibles focalizados.